Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, que vengo con tu lectura del sigilo. Leo, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias y buenos augurios. Empezamos por el oráculo y si no te aplica, pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Esta carta a ti ya te ha quedado en alguna ocasión, pero bueno, empezamos por la primera porque te quedaron dos y esta viene a ser la misma que le quedó al signo de Aries, que es aferrar muy fuerte. Esto viene a ser muchas veces aferrarse a cierto carácter, a cierta estructura, a cierta manera de ser, a una cosa, a una persona, a un sueño, a lo que sea, porque vemos reflejada, reflejado en esa situación, pues vamos a decir cierta estabilidad, cierto bienestar y hasta el punto de no querer conocer a nadie más, hasta porque claro, la gente está como está y bueno, hay gente buena, hay gente rara, pero esto no significa que metamos a toda la gente en el mismo saco. Es lo que te dice esta lectura, es lo que te dice esta carta, que de manera cuidadosa, que elijas al menos a una persona para que esté en tu vida. Te estás quedando solitario, te estás quedando solitaria y esto no tiene nada de malo, pero muchas veces una persona viene con una solución, que viene con lo que sea, ¿vale? Y esto te está diciendo que tengas en cuenta, signo de Leo, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, por eso a lo mejor te dice que elijas de manera cuidadosa, pero que también esta carta nos está hablando de que algunos recién habéis estado viviendo un cambio, ¿y qué cambio? ¿vale? Morir para renacer. Esto es un resurgir, si me has captado, esto es un resurgir bastante fuerte, bastante fuerte. Y ambas energías juntas, no me entiendas ahora mal, viene a ser la típica energía de los ejes que vivimos ahora mismo, de Scorpio y Tauro, ¿vale? Scorpio que quiere aferrarse a una cosa, por lo que sea, con una energía un poquito oscura y no viene a ser porque sea algo malo, lo oculto, lo oscuro, viene a ser esa cosa que no quiero saber, esa cosa que no quiero que sepan. Estás de esta manera y la energía de Tauro te está diciendo todo el tiempo, avanza hacia lo fácil, avanza hacia lo fácil, ¿vale? Y con los pies en la tierra. Es lo que te dice, pero que claramente estás viviendo un resurgir bastante fuerte, signo de Leo, algo que espero que te aporte mucho bienestar y todo lo que necesitas en esta vida y más, pero no te aferres, no estamos hablando de soledad, de esa energía en la que una persona, pues vamos a decir, escoge estar para echarle luz a ciertas situaciones de su vida, ¿vale? Lo has hecho, ¿de qué vale eso? Si no lo vamos a aplicar en la vida real, no sé, es lo que te dice igual, aquí hay alguien que me escucha y me dice, pues no, estoy bien a gusto como estoy. Total, yo no digo nada, es lo que te dice tu lectura. Vamos ahora con el tarot, signo de Leo y recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tu energía, en el caso de que aparezca algo más, pues claramente yo te le voy a decir, ha caído así y así la voy a dejar, un 6 de bastos. Vamos allá, ¿qué más te ha quedado? Un 6 de bastos del revés, ¿vale? Es como subconsciente, yo te digo lo que queda, ¿eh? Como subconsciente del 6 de bastos viene a ser muchas veces esa persona que se está quejando de una situación, pero algo no está haciendo, algo no hace, con el fin de irse de esa situación. También el 6 de bastos nos habla de esa persona que tiene mucha seguridad en sí misma, como signo de Leo que tú eres, pues ya vienes así de serie, con mucha seguridad en ti mismo, pero puede que, porque como esta persona está rodeada por gente, puede que haya gente que ha hecho que, o situaciones, condiciones, lo que sea, que le hayas llegado a perder la fe y la seguridad en cierta gente, en cierta situación, hasta el punto de a lo mejor de que en el que te has llegado a decir a ti mismo, pero seré yo que estoy haciendo algo, que seré yo, no sé, situaciones a lo mejor que han movido un poquito esa seguridad en ti mismo. Digo un poquito porque es una energía de bastos y la energía de bastos es que pasa muy rápido, por lo tanto, espero que sea así. Con la energía de ese paje de aires, puede que haya gente a tu alrededor que se está comunicando contigo, gente que quiere saber de ti, gente que, bueno, que busca, pues que tiene cierta curiosidad, pero que aquí tenemos lo que es la capacidad también de hablar, como esté ese hablar, pues no lo sé, ¿vale? Cuidado con cómo estás hablando tú, ¿vale? Cuidado, porque como hablas, eres, te estás escuchando a ti mismo, por lo tanto, cada célula te está escuchando, por lo tanto, es como vas a ser. Por eso siempre, todo el mundo que nos dedicamos a esto, que sabemos de esto, hasta que hay mucha gente que dice, habla bien, habla bien, no te hables así. Y bueno, disculpa que se me ha caído una cosa aquí, que por eso he parado, pero bueno, estás buscando, estás queriendo saber tú también, estás buscando la manera de arreglar algo, a lo mejor de volver a tener algo en tu vida que a ti te aportaba cierta seguridad, seguridad, como te he dicho antes, o cierto reconocimiento estás buscando, el que sea, laboral, económico, el que sea. Con una carta del 4 de oros, muchas veces nos habla de una persona que lo que está haciendo es buscar acaparar cierta seguridad. Todo se está hablando de seguridad en esta lectura, ¿vale? Porque ya lo estoy diciendo desde julio, vamos a estar viviendo situaciones que lo que nos harán es llegar a sentir aquello de que pierdo seguridad, de que pierdo estabilidad, es la sensación, es la sensación. Y cuando tú estás, ay Dios mío, que pierdo seguridad, Dios mío, que pierdes esta seguridad, pero si le miras la otra cara, porque toda situación tiene una doble cara, no, no, yo estoy bien, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro, lo que tengas en tu vida, pues claramente conectas con ese sanar para que se vaya de manera definitiva. Esa sensación, y claro, que empiece a venir hacia ti todo lo bueno. El 4 de oros es una persona que no cambia de actitud, es una persona que no quiere cambiar de actitud, porque está viendo que, oye, que si yo hago algún tipo de movimiento, lo que sea, puede que pierda esta estabilidad. Puede ser, ¿vale? Pero que bueno, con la carta del... Yo estoy segura que si te iba a sacar una carta de, de cómo se llama, del otro oráculo, te iba a quedar una cosa que tiene que ver con el ego. Y no estoy, esto hay mucha gente, no, el ego no, el ego está, y es bueno cuando está en su justa medida. Pero que el ego a veces, que quiere dominar, y esto te ha quedado mucho a ti, que quiere dominar una situación, que quiere estar bien, porque es lo que busca todo el mundo, estar bien. Y cuando las energías que se mueven ahora mismo nos hacen cuestionarlo, pues, uy, qué susto. Total, la energía del rey de espadas es la energía de la claridad, es la energía de pensar con claridad, de hablar con claridad. Es una energía tajante, una energía muy terca, una energía imposible de cambiar, porque un rey de aires, que parece que te está escuchando, pero es que pasa de ti oímpicamente, sabe lo que tiene que hacer, y lo hace, y lo hace bien, y le sale bien. Un rey de espadas muchas veces parece que corta con algo, pero no corta con nada, corta consigo mismo. Corta con esa manera de pensar, corta con esa energía, esa manera de ser. Por lo tanto, la solución está en uno mismo. Una lectura intensa, signo de Leo, intensa. Yo no me esperaba una lectura así para nada. Fíjate cómo se está desarrollando esto. Esto está muy bien. Fíjate las energías, cómo están yendo al siguiente nivel. Las energías empiezan a cambiar a tu favor muy bien. Signo de Leo, no dejes que una situación te haga perder estabilidad. Mira, una persona con la que no hablas desde hace mucho tiempo, una persona, puede que sea un amigo, una amiga, un hijo, una hija, no lo sé. Esa persona, signo de Leo, te puede aportar una idea o te puede decir una cosa que te haga clic. Porque te veo aquí con cierta carga. Te veo ejerciendo cierto poder en la vida de la gente que hay a tu alrededor, por ejemplo, que tienes hijos y que tienes, pues oye, que facilitarles la vida, la comida, la ropa y todo este tipo de cosas. Y claro, cuando uno ve a lo mejor que no llega, empieza la ansiedad de esta, porque no sabe, porque es normal. Pero que bueno, te veo explorando cosas nuevas, te veo con unas energías magníficas, Leo. Te veo de verdad con unas energías, vuelves a ser tú, espectaculares. Esto es algo pasajero. Esto es algo puntual que te va a durar como mucho. Te digo yo, ¿qué día es hoy? Martes. Hasta el martes que viene, para algunos, hasta el lunes o martes que viene. Es una sensación. Y yo no estoy diciendo que tiene que ser hasta el lunes que viene. Si lo vemos, si recapacitamos, pues todo esto va a cambiar. Leo, te veo muy bien. Te veo recuperar algo que es tuyo. Fíjate. Te veo muy bien. De verdad que te veo genial. Te veo muy bien. Así que disfrútalo, que os cunda y que os abunde. Al fin y al cabo, esto es un rato por la luna, por las hormonas, por lo que sea. Vamos a sacarte un sigilo. Espérate. Un sigilo. Pero es que es verdad que también hay que decirlo todo, ¿verdad? Has estado viviendo situaciones de gente que hay a tu alrededor y yo sé que si te sacaba un oráculo, un oráculo no, un mazo que tengo que lo voy a sacar en estas lecturas así venideras, te iba a quedar la energía de una persona que quiere quitarle la escalera a la otra, que está subiendo, que está queriendo llegar a cierta cosa. O sea, una persona no quiere que tengas todo lo que te signifique seguridad, pues que no, que no la tengas, que no la tengas y puede que tú estés llegando a sentir esto y no lo estás identificando y que te piensas que es algo tuyo, de verdad, que está pasando. Tápate el ombligo, ¿vale? En el caso de que tengas a gente rara a tu alrededor o energías raras, que te tapes el ombligo. Leo. Ay, mira. El sigilo, por si necesitabas ayuda con este asunto, te ha quedado un sigilo con el fin de ganar un acuerdo o firmar algún tipo de papeleo, un reconocimiento o premio, como tú lo consideres, ¿vale? Es un sigilo fantástico, así que espero de corazón que esta situación, que bueno, que mejore en ya. Y bueno, todo es cosa, con esta carta te está diciendo que es cosa de actitud también, de cómo tú lo estás viendo. Todo esto que te he hablado hasta ahora. Leo, si he dicho algo que no gustó, lo siento mucho, pero es que, ¿para qué iba a estar haciendo estas lecturas yo si no iba a decir la verdad? En fin, esto es lo que hay. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.